Hola, 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 gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy toca reaccionar a cosas y hoy vamos a reaccionar a un video, a un video del Roiki, de esos videos del Roiki que sube que son bastante de calidad. Creo que es un canal que no tiene todo el apoyo que merece, como este tampoco, ¿verdad? Así que si estás viendo esto, no olvides suscribirte, por favor, para más contenido y reacciones de mala calidad como este. Hoy vamos a reaccionar a un video de Roiki que se llama Así vive un africano rico con tres esposas. Conocer a Saig, un africano rico que vive en África, tiene tres esposas y 19 hijos. Vamos a ver cómo viven aquí en esta cultura, por qué tiene tres esposas y su objetivo es tener 10, así que vamos a conocer a las esposas y ver por qué es un hombre tan rico en uno de los países más pobres que hay. Vamos allá. Este es el cojín para ellos, bastante diferente de un cojín ideal, yo diría. ¿Cuántas tasas pagaste? ¿Consolador? Por ella. ¿Un consolador para consolar a sus otras dos esposas o a sus esposas para que no se sientan celosas? Ahora mismo estamos en un coche, como veis está lloviendo, y estamos yendo de camino a conocer al africano rico. Vamos de camino a su casa, con un guía y con un chofer. Como os podéis imaginar, llegar hasta aquí no está siendo nada fácil. Creo que ya nos acaban de decir que tenemos un problema, porque tiene tantas tierras y tantas zonas que ahora mismo no se sabe dónde está el africano rico. Además del problema de no poder encontrar al africano rico, también estábamos muy incómodos. Enia, ¿cómo ves la aventura de hoy? Sí que es un ambiente bastante diferente al que estamos acostumbrados. No sé, vamos a ver si encontramos al africano rico y a ver si podemos conocer a sus esposas. Seguimos con el viaje un poco más hasta que nos encontramos con los primeros de la tribu urbana. Exactamente, aquí detrás estamos con la tribu urbana, una de las tribus más características porque veis que andan en palos. ¿Cómo se conocen eso en su país? Acá en Honduras, donde yo vivo, se conocen como zancos. Y los puede ver básicamente en los semáforos o los puede ver en los circos o cosas parecidas. Llevan en la cara como cenizas. Es como tradición, se lo ponen los niños de esta tribu sobre todo. En este caso vemos que como más grande es el chico, más altos son los palos. Y estos palos, aunque os parezcan que es solo porque les gusta, muchas veces vienen pájaros o mosquitos a comer su comida. Con estos palos tienen mucha más visión. Entonces, al principio, se originó un poco como de forma útil para ellos. El africano rico que conoceremos hoy forma parte de esta tribu, la tribu urbana. Así que veis que ya nos estamos introduciendo y vamos a conocerlo ahora a él. Ahora estamos en la tribu urbana. ¿Dónde vamos a encontrar a los hombres ricos? Como me dijeron que estaba confirmado que iba a poder conocer al millonario, me quedé más tranquilo. Hasta que llegamos y pasó esto. Vale, en teoría hemos llegado... Están negociando, yo creo. Y después de esperar bastante tiempo, seguimos avanzando. Pero mientras llegábamos, el guía nos estaba contando cosas muy interesantes sobre el millonario. Entonces, él tiene tres esposas. Sí. Tres esposas. Es como las personas ricas y las buenas. Entonces, rica significa que en nuestra tribu no es que haces negociación con trades o bitcoins. Entonces, rica significa que estás trabajando muy duro con manejando tus coches y también teniendo beneficios de la naturaleza. Este hombre hace eso, así que puede ir hasta tres. Pero también puede ir más adelante. Si eres rico o eres bueno, entre comillas me imagino que significa de dinero, puedes tener varias esposas. Pero creo que en el caso de que seas pobre y no tengas nada, pues te jodes y con suerte tienes una. Me está pareciendo todavía traficante de personas. Lo que decía Enia no era tan descabellado, porque en esta tribu para poder casarte con una mujer, tú no le pides la mano a ella, sino a su familia. Y ellos, dependiendo del dinero que tengas, deciden si eres o no apto para su hija. Después de esto, además, el guía nos dijo que también era su primera vez yendo a esta tribu. Por lo que, aunque todo pintaba un poco mal, seguimos el viaje. ¿Qué es su nombre? Saki. ¿Saki? Sí. Ok. Pues nada, nos hemos presentado así un poco de repente. ¿Veis que está lloviendo? Intentaré ser lo más educado posible para no meterme en problemas. Y mientras nos saludábamos, llegó una de sus esposas. Y otra más. Ahí hay otra y hay como una casa por cada esposa. Cuando llegó la primera esposa, hice mi mejor intento por comunicarme. ¿Qué es tu nombre? ¿Nakaya? ¿Nakaya falló? Sí. Estamos haciendo un poco el ridículo, chavales. Mi principal preocupación aquí es hacer algo que sea de mala educación para la tribu. Por lo que antes de ir a conocer a sus esposas, me explicaron esto. No podemos saludar a las mujeres sin que esté él delante, porque es de mala educación, ni sin saludarlo a él antes. Así que ahora sí nos... Si eso acá se hace en los países de Latinoamérica, inclusive los países de este continente, ya no sé, estuviéramos todos presos. Dijimos a la casa de su primera esposa. El objetivo que tengo es poder entrar en cada una de las casas de sus esposas. Así que empezamos con la primera. ¿Cuánto cuesta una esposa? ¿Se llevan bien las tres? ¿Por qué viven separadas? Justamente son las preguntas que me estaba haciendo en secreto, ni me imagino que ustedes también. Imagínense ustedes, no sé, ¿qué pensamiento puede tener una mujer para aceptar que su esposo tenga varias esposas? Creo que son cosas de países en específico que ya nacen con el pensamiento de que no pasa nada, si esto es así. Creo que el pensamiento negativo, es decir, mi esposo está con otra esposa, solo es cuando sabes que dentro de las normas sociales eso está mal. Todo esto, pero antes tenía que ganarme un poco la confianza para no generar un clima tenso. Ahora mismo es la una y media, pero bueno, vamos a ver si nos dejan entrar y ver la casa. Entré en la casa de la primera esposa y lo primero llamativo fue el tamaño de la entrada, que es bastante pequeño para que así tengas que hacer una reverencia cada vez que entras. Y la verdad es que el interior no estaba nada mal. Vemos que todo aquí es muy rural, no hay, por supuesto, wifi, ningún tipo de cobertura, sin servicio. Algo particular de la cultura de los vanas es que todo gira en torno a la idea de tener hijos, por lo que un hombre rico y con muchas esposas es una bendición para la tribu. Es bastante impactante porque es una concepción completamente diferente a la que nosotros tenemos sobre casarnos, sobre ser esposas o tener hijos. Entenderlo, pues bueno, cuesta un poquito, ¿no? Su visión en la vida sea tener hijos. Nuestra percepción es que tú eres madre si quieres, sino por estatus social. Pero es que imagina, cuestionar eso, cuestionar desde que un brother tiene tres esposas o puede tener más, a que cuestiones si tienes la posibilidad de elegir allá como mujer si quieres ser madre o no. Creo que eso ya viene siendo como meme, ¿no? Como de que si le dices eso a una mujer de esos lados o a un hombre, así como tienen ese pensamiento un poco machista o superior, por decirlo así, se te va a cagar de la risa en la cara. Eso es evidente. O sea, que duermen literalmente aquí. Se estiran así. Así sería su postura para dormir. Es que si es tan rico, ¿por qué las tiene durmiendo? Supongo que es rico en tierras, en ganado, en cosas como esas. O no sé, no sé la verdad. Pero imagínate vivir en estas condiciones, siendo rico. No sé, Roiki, el título quizás no es que la persona sea un hombre rico, ¿no? Quizás es una persona normal. Bueno, aunque teniendo en cuenta que el guía le dijo de que quiénes somos nosotros para decir mentirosa a Roiki, cuando el guía fue el que dijo que básicamente que el tipo era un hombre rico de esos lados. Es más cómodo de lo que parece. Esto es el cojín para ellos. Bastante diferente de un cojín ideal, yo diría. Eso es lo del principio, que parecía consolador, ¿no? Es que el cabrón le pone censura y aparentemente al verlo así parece que fuera eso. Luego me quiero subir a un árbol que tienen de cuatro metros, que controlan ahí como toda la cosecha. Va a estar guay sufrirnos. Y aquí hay mucho humo y calor, o sea, es una barbaridad. Fijaros. Mientras mirábamos la casa le dejamos un móvil a Saguí. Está haciendo una foto. Dice. Take a photo. Está muy intrigado, ¿eh? Y un poco más relajados, por fin pudimos ponernos a hacer preguntas. ¿Y siempre has vivido aquí? Sí, ni uno. Pero antes de que le pudiera seguir haciendo preguntas, llegó su segunda esposa. ¿La segunda esposa ha venido? Sí, sí. Y otra esposa más. Soy un poco desubicado. ¿Y la tercera? ¿Cuántos hijos tienes? Le hice esta pregunta para conocer más sobre él, pero no parecía nada contento. Le tomó varios minutos dar una respuesta. Hasta que finalmente el traductor me dio una respuesta. ¿Te imaginas que no sabe cuántos hijos tiene porque no los cuenta? Wow. ¿Pero por qué le ha llegado a sus padres? El traductor le dijo mi pregunta a Salih y tuvieron una conversación muy larga. ¿Qué es eso? Mi dinero no es el dinero que tienes. Mi dinero es el de mis perros. Y los perros que puedes tener es uno, por trabajar duro. Y, por supuesto, le dijo que he sido heredera de mi familia. ¿Cuántas mujeres puedes tener? Sí, y luego colecta heredera de muchas diferentes árboles. ¿Cuántas mujeres puedes tener? Es de los 50 años y me imagino que ella quiere 10 mujeres. Así que va a llevar tiempo para él. Pero en su corazón, su objetivo es tener 10. Así que toma el café, que es tu primera invitación. Gracias. Nos invitaron a un café que tenía un aspecto que nunca había visto, así que paramos a tomar el café. Pero mientras esperaba que se enfriara un poco el café, me di cuenta que todo este tiempo tuvo una gallina en la espalda. Después de unos minutos, el café ya se había enfriado y era el momento de beberlo, junto a las tres esposas de Salih. ¿Pero bebiendo esto? Sí. ¿Es caldo? No, no es caldo. No, no es caldo. Vamos a probarlo. ¿Para un poco? ¿Para un poco? ¿Para un poco? ¿Para un poco? No, Ale. Bebí casi todo el café pensando que era para mí por error. El café aquí se toma solo unos pocos sorbos y se pasa a otra persona, para que así lo bebamos entre todos. Cosa que no sabía. La he liado ya. Luego le tocó a Enia. Y por fin pudimos hablar con una de las esposas. Está un poco tenso la situación porque no se le pueden hacer preguntas muy directas porque cualquier cosa hay que ir con mucho cuidado. Está el guía aquí como controlándonos un poco y se le pregunta al marido primero y si el marido lo autoriza le puede responder. Bueno, ¿cómo te llamas y cuántos años? Esto cada vez que avanza más el video me doy cuenta de que estas básicamente no son esposas, son como esclavos, ¿no? Son como esclavos porque imagínate estar hasta el punto de que no puedes dar una opinión sin que tu esposo te dé el visto bueno de que puedes hablar. ¿Cómo va a cargar? Keri. ¿Keri? ¿Quién? Keri. ¿Y cómo va a cargar? ¿No? No puedo saber porque no va a cargar. ¿Quién puede ver su familia con su familia? ¿Cómo ha recibido cuando quiere comprarse o permanece con ella? Es muy fuerte, es como que de repente un día a otro te cortan la libertad, te venden a alguien que va a hacer lo que quiera a partir de ahora contigo el resto de tu vida. Es increíble como eso pasa en esos países, en esas localidades. No sé cómo esas cosas no se han prohibido aún. Creo que los regímenes de esos países son unos cabrones bien fuertes. Decía demasiado joven para estar casada en contra de su voluntad. Él es el marido de la chica que le está dando pecho. Aquí no estaréis entendiendo nada, pero no eran todas las mujeres sus esposas. Para que entendáis esto os haré un esquema. Básicamente aquí tenemos a Saguí con sus tres esposas. Con todas ha tenido muchos hijos. Siete, seis y seis. Uno de los hijos que tuvo con la primera esposa es esta de aquí. Y uno de los hijos que tuvo con la segunda esposa es este de aquí. Entonces ellos dos se casaron y por eso tienen un hijo. Para que entendáis un poco que son hijos suyos al final. Como dato curioso, todas las mujeres que tengan el pelo así es que están casados. ¿Cuántas vacas pagaste por ella? Nunca en mi vida pensé que le iba a preguntar esto, pero cuando el traductor le hizo mi pregunta se rieron bastante. Sí, sí, sí. ¿Puedo hablar? ¿Cuántas vacas pagaste? ¿Cuántas vacas pagaste? ¿Cuántas vacas pagaste? ¡Cincón mil euros! ¡Cincón mil euros! ¡Cincón mil euros! ¡Cincón mil euros! Me quedé muy impactado con este dato. Así que para seguir conociendo cómo viven les dije de ir a dar una vuelta por la villa. Bueno, yo por muchas preguntas que le hagamos seguiré sin entender eso de comprar a las mujeres. Creo que tenemos una concepción bastante occidental, como he dicho antes, de lo que eso supone. Llevamos mínimo cinco minutos así andando y sigue siendo todo terreno suyo. O sea, es una locura la cantidad de cosas que tiene. Y ahora que vemos aquí las vacas, para que os hagáis una idea del precio medio de una vaca, a partir de los 600 dólares, o sea, 600, 600, 600, 600. Y las cabras que están viviendo por aquí, cada cabrita, 200. Es lo que tiene al final valor aquí, la tierra y el ganado. Caminamos un poco más hasta llegar a la casa de la segunda esposa, la cual era bastante distinta. Fijaros la puerta, que es una ventana de la segunda esposa. Así que bueno, vamos a entrar. Fijaros que a diferencia de la otra tiene ropa colgada. O sea, aquí en la segunda casa de la esposa había puerta. O precisamente se puede entrar solamente por la ventana. Ventana de la segunda esposa. Así que bueno, vamos a entrar. Fijaros que a diferencia de la otra tiene ropa colgada. Tiene aquí fruta, ¿no? O maíz, parece. Hay como una segunda planta aquí. Y aquí vemos la fruta colgada. Maíz y maíz, básicamente es lo que comen. Allí tenemos el fuego. Y esto sería un poco la segunda casa de la segunda esposa. No nos quedamos demasiado tiempo en casa de la segunda esposa, porque nos invitaron a un banquete en casa de la tercera. Pero antes de irnos encontramos con este árbol que desde que llegué a la tribu tenía ganas de escalar. Vamos a subir al árbol, que era un objetivo de los que teníamos. Y os he dicho cómo se ve todo. Estamos en apuros, ¿eh, chavales? Me voy a quitar... Me voy a quitar los zapatos. Quizá me arrepienta, pero es que me resbalan muchísimo. Es como una casita del árbol para los 19 hijos que tiene. Hostia, bastante alto. Fijaros dónde están todos. Aquí controlan si hay ganado cerca para ir a cazar. Esto es muy inestable. O sea, literalmente, fijaros que los palos se mueven. Aquí hay un hueco. Y subir al árbol resbala un huevo. Fijaros qué vistas. Y todo el terreno que tienen. Luego de subir al árbol pueden tener una clave de la felicidad aquí. Mientras nosotros nos entretenemos para olvidarnos al máximo de nuestra realidad, ellos intentan conectar al máximo con la suya. Y quiero aprovechar este momento para agradecer todo el apoyo que le estáis dando al canal. Mi objetivo es traeros el mejor contenido posible para que podáis pasar un buen rato y entreteneros. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Os quiero. Vamos a revolucionar juntos el sector spa. Yo también te quiero, viejitos. Subís puros videos de calidad. Me encantan. Así que bajé del árbol y seguí. La verdad, tenía mucha hambre. ¿Tú no subes, Enia? No. ¿Seguro? Es muy fácil. Sí, ya lo he visto ya. Lo bien que te has apañado. Dejad un like y suscribiros. Cuidado que no le compran aquí a Roiki y a la Blanquita, ¿no? Unas 17 vacas y unas 40 ovejas gordas. Mirad cómo se ríen de mí todos. Unos minutos después, por fin, llegamos a casa de la tercera esposa. Acabamos de llegar a casa de la tercera mujer. Está bastante aparte y creo que es la que mejores condiciones tiene. Es la más joven, así que vamos a conocerla. La caballita del jefe, ¿no? Todo avallada por los animales. Fijaros cómo tengo las manos. O sea, yo me como esto. Sería como frutos secos. Leche fermentada de hace 10 días. Fijaros cómo se vea. Tampoco quiero comer mucho porque no me va a sentar bien. ¿Tienen reglas aquí o leyes? Y ellos cocinan esto y lo guardan, ¿no? O sea, comen esto cada día, siempre. Esto es curioso, mirad. Es que fijaros lo que comen. Comen esto, son vegetarianos. Acabo de ver que el niño tiene una herida en la pierna y hay cuatro moscas metiéndose en la herida y no hace nada. ¿Alguna vez ha cazado algún león? ¿Many times? Y luego entramos a la casa de la tercera esposa y le hicimos unas preguntas. ¿Cómo entro aquí yo? Me di cuenta que también tenía una despensa donde guardar la comida y los utensilios de la cocina. Bueno, yo veo que esta mujer está bastante más apretujada que las otras dos. Casi no tiene espacio. A mí me está entrando muchísima manía porque no paran como de rozarme cosas por la cara y por el pelo, así que me está dando un poquito de asco, pero bueno. Y aquí aprovechamos para hacerle preguntas más íntimas a la tercera esposa. Pero, hermano, no puedo decir eso. No puedo decir eso. ¿Te imaginas tú que le entendieran a él y que supieran lo que es la palabra asco? La cuelgan, ¿no? Deberían colgarla. Es decir, ellos. No estamos incitando aquí al odio, sino que... Es que sí, te puede dar asco. Te pueden dar un montón de cosas, pero no puedes hacer mención de eso, ¿no? Es como raro. Es como raro que... decir este tipo de cosas en este tipo de videos... no estaba con nosotros. ¿Y cómo te sentiste el día que te compró...? ¡Qué menta! ¡Qué menta! ¡Ay, mira! A la investigación de la mujer pasada, de la segunda esposa, dijo todo lo contrario. Dijo que había sido el peor día de su vida. Y ahora vemos por qué ella está en mejores condiciones, ¿no? Porque la tiene como básicamente la reina de todo este sitio. Yo os posee. ¿Y tú estás enamorada de él? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. A pesar de que las posee, por decirlo así, las compra, las trata bien, que podría no hacerlo. Que esto es algo bastante importante. Las intenta cuidar y yo veo que en el fondo es un buen hombre que quiere cuidar de ellas y formar como una familia muy grande. ¿A ti te gustaría irte de aquí o eres feliz? Empezamos a entrar en confianza con toda la tribu, así que le preguntamos por cuánto dinero compraría Enia. ¿Qué cualidades miras para comprar una esposa? O sea, que la quiere gratis, ¿tó? O sea, que la quiere gratis, ¿tó? ¿Y cómo se estaba empezando? ¿Les parece que esto, decirlo en vivo, no puede hacer que cualquiera persona, no sé, pueda tratar con una blanca o una asiática y se la secuestren y se la lleven aquí al hombre rico con tres esposas para hacerle a su cuarta esposa de manera fraudulenta? Descontrolar el asunto, decimos alejarnos un poco. Yo estoy en una especie de burbuja ahora mismo para procesar lo que estamos viviendo porque al final son culturas tan diferentes, o sea, su objetivo de vida es tener el máximo número de esposas posible, porque yo las veo muy felices, pero a la vez... Muy cómodas. Muy cómodas. Sí, sí, muy cómodas. Pero tampoco sé hasta qué punto les gusta el hecho de que las compren... Bueno, es que hemos visto que a la segunda no le gustó al menos. Por otro lado, la relación de las esposas no es del todo buena. La primera con la segunda se llevan bien, pero en cambio con la tercera no tienen del todo una buena relación. Por eso viene más apartado. Por eso, ¿no? Por las condiciones en que tienen a la tercera. Le falta básicamente solo un plasma de 99 pulgadas ahí. Es decir, para verlas, para haber visto las primeras casas y las condiciones en las que vivían y ver cómo vive la tercera, pues obviamente se ve que hay un poco de favoritismo, es la más joven, por lo tanto debería de gustarle no más al señor que básicamente tiene más de 50 años. Para ser un africano rico, puede que penséis que no es tan rico, ¿no? Porque vive aquí en medio de la naturaleza y tal, pero pensad que todo el terreno que tiene, tanto las mujeres como el ganado, es millonario aquí en África, es un hombre rico. Es increíble porque se ha cambiado de ropa como tres veces. Sí. Y algo que me está pareciendo curioso es el hecho que al final aquí es como una pequeña sociedad. O sea, puede que esto fueran un poco los inicios de la humanidad, ¿no? Donde tú tienes varias esposas, vas diversificando y creando una cultura, tu objetivo es tener más esposas, poder crear más vida. Y una cosa que sí, que podemos estar en una tribu en África y tal, ahora el paisaje es precioso, ¿eh? Salir de la cama y encontrarte esto cada día debe ser una gozada. Y según yo, y lo que me estoy dando cuenta, es que aquí no hay amor como tal. Sí que veo un poco que entre ellos se cuidan y se quieren, pero no diría que hay como ese amor puro con la otra persona, ¿no? Y para acabar, nos despidieron con esta ceremonia. Nada, el cierre ha sido cosa de... de libro. Y recordad que todos somos humanos. Adiós. Bueno, gente, muchas gracias por quedarse hasta el final. Los que se quedaron, no olviden darle me gusta y suscríbanse si quieren ver más reacciones de mala calidad. Un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta la próxima.